Menace le tira con todo a Santa Fe Clan y a Zekan Hasta Santa Fe, wey, clan, está con su raza, wey, está con su raza y a veces Como muchos ya saben, Menace, desde la muerte de Lefty SM Se ha dejado sentir por todas las redes sociales Acusando y metiendo personas en rollos Como muchos ya saben, este acusó al Mara de tener algún tipo de vínculo Con las personas que habían asesinado a Lefty SM Por lo que salió el Mara a defenderse en sus redes sociales En un live de Instagram Donde aclaró de que nunca tendría nada que ver con lo que fue la muerte de su carnal Lefty Ya que eran muy buenos amigos y que incluso tenían varias colaboraciones en común, señores Menace quien ha estado envuelto en muchísimas polémicas Y recientemente le habían dado una golpiza Ya que este había hablado en contra del lobby De que el lobby directamente lo acusó Menace De que este fue el causante de la muerte de Lefty SM Y que le dieron varias golpizas Como forma de escarmiento Para que este no ande tan de lengua suelta Pero al parecer Menace no aprende Ya que este recientemente En Instagram Habló tirándole a Santa Fe clan Y también habló sobre Zekan, señores A continuación les voy a mostrar todo lo que dijo Menace recientemente Sobre Zekan y Santa Fe clan Que no creo que le vaya a gustar para nada A Santa Fe clan Ni a Zekan en estos días de duelo La raza esa que Que este pone esas m*****s a la verga No mames Esa gente no tiene escrúpulos Neta No tiene principios No tiene valores Güey Neta Que no es todo Todo p***** Culera Si me entiendes Estaba en la casa de un amigo Güey Y lo están diciendo No que muy millonario No mames Güey O sea No mames Hasta Santa Fe Güey Clan Está con su raza Güey Está con tu raza Y a veces andan En ñongos O sea En ñongos O lo que tú le quieras llamar Güey Si me dices O le llamen allá en tu barro Güey A ñongos O casitas de madera Güey O sea que no me voy a visitar A mi vecino Güey No va porque tiene una casa de madera Güey Acaso ves mi pichí casa de madera La verga Si No güey O sea No sean humildes No están humildades Güachin Nomás Güachin Como son A la verga Solitos Digo que solitos Caen por su propio peso Güey Por su propia boca Porque hablan de más Y se viene bien gacho Ese vato que comentó eso La neta Eso va para todos los pendejitos Que piensan que el secan Me está tirando a mí A mí no me está tirando Me está tirando directamente A ese vato A ese pinche morro pendejo Porque ese morro pendejo Le ha tirado a él Al tren locote A Santa Fe Clan No mames Son sin nombres A no el doble A Le ha tirado No mames A no el doble A Que tiene que ver con nosotros Güey O sea si me entiendes Ahí miras el vato Y luego dicen No que si quieren Yo tengo audios Y que si quieren Los audios Mándenme Dinero O síganme Díganme a su gente Para que me Tenen más suscriptores Para tener más suscriptores Piden suscriptores O si no Si no Me encanta esta fotito Y estas fotos Y todo lo que tengo yo Y ahí va Suscribirse a mi canal De YouTube Cuando les estoy diciendo Yo creo que les digo Se los digo así Sin pedirles nada Yo no les pido nada Cambio Al contrario Yo les regalo No confundan las cosas Las cosas como son Si me dicen Si el seca me estuviera tirando a mí Me estuviera tirando a mí Directamente Porque me conoce Así de fácil El vato Y si no me tira directamente Porque no te digo Si lo digo Porque las cosas como son Si me dicen Yo por qué voy a estar titubeando Por qué voy a estar mintiendo Si me dicen Si me dicen Ese güey sabe que he hecho Si le vas a tirar a alguien Le tiras directamente El que tira de indirectas Es eso Así de fácil Los vatos que tiran de indirectas Todos esos raperos Que te andan tirando indirectas Son Si tienen un pedo contra alguien Tírenle directamente Güey Lo que es Por qué andan aventándole indirectas Y el su chico Como bien culo Verga güey Bien pa' noche Se miran Cuando un güey se tira En los tiempos En los momentos Se tiran Directamente A quemarropa Güey Ahorita son bien pa' noches Por eso yo les vengo a darles Esclecha A todos esos pendejos Que no saben nada Y como les digo Todo bien con Sekan Yo todo bien con Sekan El Sekan no me tiró a mí Le tiró a ese pinche morro Pendejo Porque ese morro Hizo tiraderas A todos Cuando le digo a todos Es literalmente A mi mala fama ¿Qué más quieren que les diga? ¿Qué más? O sea Pueden mencionar un chingo ¿Saben qué es lo que más le duele? Al morrillo Que no le hago caso No le hago caso Se cuelga de mi Ver Hizo de mis huevos Me he colgado de la verga Carrapata Así como sanguijuela Nada más chupando Toda la pinche sangre Pero como yo soy Una pinche verga Me lo quito Así Pongo mal la verga En breve Así Ese pinche sangudio La aplasta Pinche moscotas Así como Te agarra Y te embosco Como el lobo Dio Ese muy pinche morro Pendejo Se viene al rato Le voy a romper su madre No le voy a dar atención Yo no le voy a dar atención La atención que le voy a hacer De chapeta Cuando le raje Toda su puta Así A que mire Dice que Es que Que sangre Que sangre Eres mexicano Pendejo Tú no eres negro Los negros Los negros Solamente tiran velar Tú no eres negro Ahora eres negro El negro Yo que sé Eres la ciudad de México Y eres mexicano 100% Y nada más Tienes un aviso Para trabajar Y te crees gabar Y me vuelve un chivaro Pendejo Y luego me hablan en inglés Y yo no le entiendo Porque yo si hablo inglés Yo le digo Eh güey Que lo que estás diciendo Y ahora me empieza A hablarles de español Y nada más Y ahora me va a hablarles de español Y ahora me va a hablarles de español